El plan comienza sabiendo quienes tienen más de 65 años en la familia. Detectar quienes tienen enfermedades de fondo y saber si están en buenas condiciones de salud o están afectados. Mantener con ellos distanciamiento social. Evitar abrazos, besos, saludarlos con la mano. Si bien estas son medidas generales, explíqueles por qué las están haciendo. Es importante que ellos entiendan que no los están rechazando o discriminando, sino que es una muestra de amor y solidaridad para que estén lo mejor posible. Dígales que será temporal. Cuando todo esto pase, las cosas volverán a seguir como antes. Tener el siguiente cuidado. Las medidas de contención, como son el distanciamiento social o el aislamiento personal, puede ser imposible para quienes se requieren apoyo para comer, vestirse o ducharse. Para ellos, lo que se procede es elevar las medidas higiénicas del cuidador. Tratar de que se queden en casa y evitar que deban salir a hacer compras. Hacer por ellos lo que necesiten para evitar que salgan a hacer mandados o gestiones. Es importante comentarles que no desean que ellos piensen que los están dejando encerrados. Es por un tema de amor y protección. Mientras dura esta emergencia y luego todos podrán volver a salir. Hablar por teléfono sobre temas lindos que a ellos les interesen. Que la red de apoyo esté fuerte en contacto para que se sepa lo que se está haciendo por parte de la familia para protegerlos. Tener conversaciones agradables con ellos para evitar que se angustien. Verificar que estén bien controlados de las enfermedades que tengan. Que tomen sus medicamentos. Que tengan los medicamentos disponibles y que estén bien de salud en general. Que los ciudadanos eleven protección, sobre todo los que trabajan con personas con discapacidad con los cuales no hay posibilidad de tener distanciamiento social. Que nadie con síntomas en vías respiratorios los visite o esté con ellos en la misma habitación. Estar atentos a las necesidades emocionales de los adultos mayores. Debemos estar observando si el estado emocional o mental de los adultos mayores ha cambiado. Está más silenciosos, callados, su movilidad ha variado. Converse con ellos y demuestre que sus seres queridos o compañeros están cerca y no se van a alejar. Hasta donde sea posible, procure estar disponible para las personas adultas mayores. Es importante aclarar que usted puede tener otras cosas por hacer en el día a día, pero que tratará de estar para ellos. Llámelos cada cierto tiempo. Tampoco inunde a las personas y no las haga sentir sobreprotegidas. La idea es que sepan que alguien está disponible. Coordine con su familia, ya sean hermanos, hijos, entre otros, para que todos estén disponibles para ellos. Adiós.